con el fantasma, dice Ana Tomás. Oigan, a ver, ahora vamos con Pedro Sola. Ay, Pedrito Sola. Mira, primero que andaba enseñando los choninos ahí en el en el Twitter. Que mostró una foto pues de que le mandaron un regalo, le mandaron. Sí, nosotros. Los choninos como como arcoíris. Pero los me enseñó puestos o en el No, 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 puestos no. Ah, no, ya me imagino otra cosa. Puestos no, allí estaban en la camita, así, los acomodó para que los viéramos. Y luego le pusieron, ay, que que te controle patichapó. Oigan, pues, justamente a veces aquí vamos con el anecdotario de del día, ¿No? Resulta que don Pedrito Sola pues a veces ha perdido el el control. Sí. Ha perdido la razón. Y entonces eso le eso ha provocado pues que lo que lo saquen de de ventaneando. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero a lo largo de estos veintiséis años de ventaneando ha habido crisis en eh con los conductores, ¿No? Es normal, es como las familias. O sea, todas las familias también en algún momento como todas las familias son disfuncionales, pues a veces hay tía, una tía que te cae gorda, hay un un sobrino que dices, ay, no, este, este me tiene harto, pues así le pasa patichapó y que es como la matriarca de ventaneando, ¿No? Y entonces la matriarca siempre tiene que estar muy cuidadosa de que no se salgan del del carril, digamoslo así, y que sigan siendo eh personas accesibles y que sigan siendo los mismos de siempre, y cosa que parece que en algún momento Pedrito Sola no lo fue. Uh-huh. Porque según cuenta la leyenda por ahí de finales del dos mil ocho, dos mil nueve, por ahí dos mil diez, anduvieron muchos muchos problemas con Pedrito, y entonces Patichapóy decidió eliminarlo de Ventaneando México. Y durante un par de años no tuvimos a Pedro Sola en Ventaneando México, solo lo tenían en Ventaneando USA. Uh-huh. Por Azteca América. En Ventaneando México, adiós. Y el cuadro de conductores fijos estaba Jimena Pérez Lachoco, estaba Ricardo Casares, ¿No? Pero Pedrito, no. Y hay hasta unas declaraciones de Daniel Bisoño preguntándole sobre esto, ¿Por qué Pedrito, que era pionero del programa, no estaba apareciendo? Y él dijo que no estaba de acuerdo, que para él, según Daniel, había tres personas que tenían que estar siempre en Ventaneando, que eran Pati, Pedrito, y él. Que los demás podían rotarlos, podían hacer lo que les diera la gana, pero que esos tres sí o sí tendrían que estar. Y entonces, pues al tiempo, afortunadamente regresaron a Pedrito, y ya lo podemos ver en Ventaneando México también desde hace varios años, pero fíjate el castigo para Pedro Sola. Bye. Por subirse a ladrillo. Según dicen sí. Ahora, nunca han especificado qué hizo, qué pasó con Pedrito, qué tan mal se portó. Porque la Chapoy cuida mucho eso con sus conductores, ¿No? Que que sean accesibles con la prensa, que sean groseros. Exactamente, porque ella es una persona como muy centrada, muy educada, ¿No? O sea, tú te la topas en los pasillos y ella te dice buenas tardes, es una pues una señora, la verdad, una señora, como debe de ser. Entonces, pues yo creo que pide lo mismo de su equipo y como matriarca, pues tiene todo el derecho de que si el tío Pedro se sale, pues órale, vámonos.